Cierro con Sagitario. En el proceso, un signo suertudo. Ustedes pregúntenle al Sagitario que conozca. Les va a decir que son gente afortunada. Sagitario se siente suertudo. Entonces, ¿es que te sientes con suerte o es que la suerte te persigue? ¿Es que te persigue porque te sientes con suerte o es porque tú crees que la tienes? No importa. El hecho es que es un signo afortunado. Nacer Sagitario es una bendición. Así que si tienen un niño Sagitario en casa, considérenlo talismán de buena fortuna. En la astrología china, nacer dragón es considerado de buena fortuna para la familia. Si en la familia hay un niño nacido dragón, se considera una bendición muy especial para el resto de la familia. Nosotros los occidentales deberíamos sentirnos bendecidos si hay un Sagitario en casa. Así que Sagitario, eres un signo afortunado. Atrae la buena suerte, trae la buena suerte a tu vida, habla de cosas positivas y conviértete en un imán para la buena suerte de los que viven contigo ahora y siempre. Si naciste bajo el signo de Sagitario, será una semana afortunada, porque así lo hemos decretado.